Vamos ahora con un hotel en México que tiene felices a los amantes del tequila y van a ver por qué. Así que vamos de inmediato con el reportaje de Agustín Oláez. Ahora los amantes del tequila ya tienen su propio hotel. Al menos en la intención de este lugar, ubicado en medio de un enorme campo de agaves, rodeado de árboles en el municipio de Tequila, Jalisco. Nomás se metía dentro de un barril. Carlos es el administrador y asegura que las 39 enormes barricas tienen servicio de internet, televisión por cable, amplias y confortables camas, timas con hidromasaje y hasta aire acondicionado. Estas barricas han sido el concepto más innovador porque en vez de tenerte un cuarto, se puede decir rectangular donde puedas dormir, pues realmente tu superficie es redonda, inclusive tu baño. Lo necesario para experimentar la alquimia de los olores, que emanan durante el proceso de destilación de la popular bebida mexicana. Así que igual que el tequila, que reposa en la madera algunos meses, al salir los huéspedes se sentirán diferentes, al menos esa es la idea. Lo que esperamos realmente es que después de dormir en una barrica, seas un mejor ser humano. Sí, también de personal. Pero ¿qué dicen los entusiasmados que después de los primeros tequilas se quedaron a dormir? Solo tienen que tomar un poquito de agua. Súper innovadora, descansé muy a gusto, la verdad me la pasé increíble. Padre nuestro. Padre nuestro. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Bendito licor. Experiencia hasta mística para los que apenas conocen el tequila, aunque al final divertida y única para todos. Salud. En la ciudad de México, Agustín Olaiz, El Mundo. ¿Cómo fue para ti cuando te dan a ti la noticia y te dicen tú tienes cáncer? Pues a mí me lo dijo el doctor, o sea, el doctor además es muy amigo mío.